La Universidad de la Calle por la Bacana 105.7 Saludos para todos los que se unen Tú sabes que la semana pasada Mientras estaba, estuve en Capotillo Le dije a los muchachos, le decía A de metal, le decía ya Oye, hay que mandar a los muchachos para la universidad Para que comiencen a darse a conocer en el otro lado De la radio Y les dije, le vamos a dar el break Con el compromiso de que ellos lo van a hacer bien En la música, tú sabes que van a ir Recuerden que ellos tienen su música, un antes y un después Hoy traemos al peluche Y entonces lo vamos a traer en un par de meses nuevo A ver su cambio Exactamente Directamente desde la 4-2 Todo un fenómeno El peluche 4-2 Bienvenido peluche Si es mi papá, lo queremos de este lado Mucha bendición por usted Y me siento muy agradecido con usted y su gente Y ya usted sabe, no hay que hablar mucho Estoy con mi gente aquí, muchachos pibos Que me están dando bien apoyo Y de aquel lado lo queremos mucho La gente de la 4-2, la gente de los minas La gente de todos los lados Claro Que me están viendo y no me están viendo Usted sabe, muchas bendiciones Claro que sí, peluche 4-2 ¿Qué tiempo tú tienes haciendo música? Como le digo, Fred, en verdad Eso me llegó, eso fue un don que Dios le dio a uno Pero uno está en un bajo mundo Que en verdad, en verdad, usted sabe Eso no es decir que cabaña del titaje Pero como Dios metió su mano en el barrio Nada, nos dio don a pila de muchachos Nada más no soy yo solo Somos muchos Somos muchos Nada más necesitamos una ayuda Bueno, ya la tienes aquí Estamos en la bacana 105.7 Entonces tú no estás filmado Tú estás solo A costillas récord Claro, yo estoy a costillas récord Estoy con mis muchachos que me ayudan mucho Estoy con el perrote que lo agradezco a pila Pila de bendición Le deseo a ese loco Sí, sí, las próximas semanas lo traemos a todo así Para la universidad de la calle Entonces tú estás sonando, perrote ¿Cuál es la tuya? ¿Tú no estás en el Wikiloki? Sí, claro, yo estoy en el Wikiloki Eso es un proyecto mío Tú sabes que me llegó a la mente Entonces tú sabes que yo soy amigo del perrote Él le gustó el tema Y me dio que lo que es peluche Me gustó el tema Mándame eso, que voy a hacer magia con ese tema Y yo me sentí bacano con ese apoyo de él Y nada, y cuando él vino de allá para acá Lo que me enseñó activo Y yo me sentí contento Mira cómo me engranojo Y nada para adelante Pero acá, peluche Pero tú estás todo Tú estás todo Tú tienes todo No, ¿cómo le digo, Brea? ¿Cómo le digo, Merle, en verdad? Uno, uno josea, uno josea Uno hace su diligencia Uno le dice, digamos usted ¿Quién es tu influencia en la música urbana? Digamos usted, Merle, en verdad Yo me siento halagado con mucho artista Merle, en verdad, con mucho artista No te lo menciono, digo, porque él me apoya Pero me gusta mucho el chaco del perrote Me gusta el de Wanderlowe, el del peluche Que están por ahí Que son talentos que no han salido Pero vienen para afuera con espuma Tiene algo bueno El tipo está apoyándolo Dele un aplauso El tipo está al día con lo de él Durísimo Él está en el estudio 8 De la Universidad de la calle Entonces vamos a cantar un poquito El wiki-loki, ¿verdad? Un poquito el wiki-loki ¿Esa es? ¿Esa es? ¿Esa es? Sí, esa es Yo lo meto como un sal Yo me lo sé Y ya no estamos loquitos ¿Cómo que dice el wiki-loki? Dale un poquito Wiki-loki-loki-loki-loki-loki-loki-loki Y ya no estamos loquitos Ni le quites Pero bien Entonces el compromiso peluche Es, tú sabes Seguir brillando Haciendo música Porque tú tienes mucho alento Y tú rapeas también Tú me encantaste algo allá Yo le meto, bra Yo me lo meto aquí ¿Cómo dice? Y cuando esa negra Por el lado yo le digo Mami, tú coche Yo estoy burlao Tú eres 220 Mami, yo me voy a quedar pegado Y yo nunca ronco Tengo los menores en richto Wiki, loki-loki Ah, pero está metido Menos el wiki-loki, bueno Sí, esos menores Esos menores Tienen un movimiento Prendido en el barrio Sí Que lo que pasa Que no han sacado La cabeza para acá arriba Pero ahí abajo Tienen un movimiento Y tienen un público Y hacen su party Sí Y todos los menores Son locos con ellos Definitivamente Por que ese movimiento De la goma es para allá Porque es el movimiento De nosotros De la goma es para allá Sí Estamos haciendo el esfuerzo Para que los muchachos Crucen de la goma Para acá Y ya estamos cruzando Ya yo le di la luz cuenten con nosotros, recuerden que estos medios de comunicación tienen sus estándares el perrote está ahí, ponme el perrote que está ahí que es tuyo, el perrote que está ahí el perrote que es que no se queda está al 100 aquí conmigo al 100, el perrote, perrote me va a dejar porque uno es familia el menor da todo el peluchito que lo voy a sacar de la 4-2 ahí está los dos vamos a salir dos estrellas por ahí está Wanderloy y están los menores no le vamos a dar cotorrar ni nada lo que quisieron, ocultame en el loquiz la, atención allá eso quería preguntarte, perrote pero Dios más poderoso y tengo los menores que me dicen, perrote no le bajes que tú vas a hacer la cara del movimiento yo me posiciono como Lil Roche en el 2024 yo soy el Lil Roche de aquí, de la República Dominicana perrote, ven echa para acá, perrote, pasate un par de preguntas ¿qué fue lo que pasó? echa para acá, perrote ¿qué fue lo que pasó con el con el loquiz la? aquí, aquí, aquí ubícalo aquí, perrote ahí está, ahí está bien, ahí está ¿cómo es, perrote? ¿cómo es? saludo, buena, cotorra por el pila de la día de vera perrote, ¿qué fue lo que pasó con el loquiz la? tú no sabes, es un disco mío y de Harrison ese tema es tuyo, ¿verdad? y de Harrison, el cubano y ustedes le hicieron el featuring con los otros muchachos sí, se lo enseñamos a Honguito se lo enseñamos a Honguito porque tú sabes, Honguito era quien tenía la calle prendida en esos días, me la subió ¿y qué pasó? tú sabes, le enseñamos ese disco a Honguito y Honguito dijo, bárbaro, me la subo ese es el próximo disco que voy a soltar ¿ay? me entiendes, pero el gantel estaba para allá puro, pa, de gira y Honguito subió el video y tú sabes, Rochi le dio oído porque al final Honguito es muchacho de él sí y cuando el loco le dio oído dijo, bárbaro, Honguito, me gusta eso mándame eso, que me voy a montar voy a desgrana a eso Honguito le mandó eso y tú sabes, por ahí se fue la pochale dijo, mentira, no me pueden dejar TV porque cuando eso la pochale trabajaba con TV tú sabes claro, claro y dijo, es el artista mío, no me lo pueden dejar y metieron a TV metieron a TV y por ahí se dio la vaina ¿y te sacaron a ti? me sacaron, no muchachos ese disco era mío y del solo y el verso mío, tú sabes me pusieron de último lo pusieron de penúltimo y en el video si tú te fijas, Brea tú me conoces que yo soy el perrote porque yo te lo canto Rulay hasta que se flote el mundo ¿y ese era tú? al cielo el tema al cielo el que en el video ni me dejaron fluir en el video tú sabes el que sabe de música o el que conoce más o menos los flow de los discos cuando él entra en el tema se siente que el tema es él se siente la vaina en la forma desde que él lo agarra desde que él lo agarra el tema ¿cómo es que dice? y el bari se desbarató Colombia la truchita me robó que cilindra es un maleanteo Carlito en la 4-2 y WZ a la familia y Team Familia 9-2 y los menores de la 3 sonando en todo lo que que vengan todos tenemos Pepa para suelta la torre había Palomo te cachamos y Luminjami iluminó que vengan todos tenemos AK 38 y Glow WZ a la familia y Team Familia 9-2 Bobo 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 ¿tú estás? ese es el menor 500 muñecos con ese Bobo Boy tú tienes otro tema que se llama Everything Everything ¿cómo es? ¿cómo es? ¿púntale el audífono? espérate ¿púntale el audífono? ahí mi madrecita señores pero tú estás aquí si es duro espérate yo lo he depurado al perrote al perrote también espérate Diablo wow que loco estoy de masa pero que truco estoy esto tiene 500k este tiene 200 tengo pila de disco por ahí orgánico sí ay Everything 92, 30, 40 los chukes, las bodys te sacan cuenta bla, bla, bla 92, 30, 40 los chukes, las bodys te sacan cuenta bla, bla, bla 92, 30, 40 los chukes, las bodys te sacan cuenta bla, bla, bla 92, 30, 40 escucha ahí escucha ahí escucha ahí ay son 4-0-2 con ti meneo ya voy por los dos ando en ruta estoy bellaco dame molly 4-2 mirale la cara se empatillo se mete un pañón de molly y es que ya se quiere dar mirale la cara se empatilla si en verdad quiere fumar tengo la cuca y sabor de verdad y lo menor en palanqueo y es que ya se quiere dar 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 espérate 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 el perro el perro eso tiene tres semanas 200k orgánico tengo una mala palabra por ahí en youtube que no te la puedo cantar por aquí si 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 ese está pegado tiene 600k en el bajo mundo orgánico el perro TWZ tengo otro disco con un hermanito mío que se llama guanderló oye algo frené para la ciénega no soy de la ciénega soy de herrera frené para la ciénega y dije que los que par de talento de los de aquí me enseñan Steven Ra guanderló porque oye algo yo soy nuevo talento y ando pegando los nuevos talentos eso te lo he preguntado porque todavía todavía tú estás haciendo tu deal y estoy pegando para sembrarte pero te veo con todos los menores también con todos los menores que nadie lo apoya digo yo voy por ti apunta tú tienes un disco bueno venga ven y tú y lo pude ver grabando con Yeezy el chef del Oversos que fue en Villa Agrícola que también es nuevo talento junto a ti Bigón voy por ahí un movimiento tuyo un movimiento yo te dije que en el 2024 yo voy a ser Lee Roche de aquí de la República te voy a decir una cosa has tenido algún contacto con Roche que te digo en verdad dime tú el loco me copió pila por la red y nada más me dice el perro que me dio una luz que están sacando su careta tú sabes el gander dató tú trabajas con Tibigón tú trabajas con Tibigón directamente tú trabajábamos con él pero el loco decidió la decisión tú sabes qué pasó con Tibigón dime tú no me gusta tocar mucho el tema pero oye qué pasó con Tibigón había mucha indiferencia porque al final la que sabe pochale mira la que sabe pochale pochale 15 esa es la patrona de uno esa es la que sabe y lo que ella diga eso es me entiendes había un par de indiferencia tú sabes en una nos pasaban una comida para tres gente que ahí fue que me entiendes estábamos por ahí por el náhuatl por ahí botadísimos en un party viniendo con una comida para tres gente para mí para el boy no me gusta hablar de eso porque lo que me siento como pariguayo y al final uno dime no no porque son luces porque yo tuve la oportunidad de ver a Tibigón en un show y vi la participación tuya y noté que después que Tibigón terminó su participación usted se quedó con el micrófono y duró como dos o tres minutos cantando y ahí te depuré se la doy el datolo un varón pero que él sabe que tiene par de indiferencia y no es él es el círculo mira el círculo el círculo de él un par de cosas que no ajuntan claro el entorno corrompe y el datolo un varón el dató porque él te ayuda de corazón es lo que hace contigo el lazo de corazón pero el entorno es lo que corrompe tú sabes y son pulladores que es lo que andan pullando pero al final ellos saben que como este loco mira como este loco y tú rapeas me recuerda mucho a Monquibla Monquibla me parece mucho dije que me parezco al mono oye ahora oye que bobo oye ahí hay que dar alerta cada día aumenta la delincuencia y los menores andan con otra frecuente y que manga su metal no es nada más que uquea que delincuencia tienen chucky y los dueños de compra hay que dar alerta cada día aumenta la delincuencia hay que manga su metal no es nada más que uquea oye ahí que soy cocolo como tu pa tu mala cara no me asuto yo soy negro soy cocolo un bandolero como tu pa no me hable de cerca pa que no me escupa pa no partir de la cara como el culo yo a tu ay me tiro esa mala que ya estén en ruta conmigo los gatas contigo los bucas ay porque yo soy un cachondo un bandolero que le hago los trucos que me tiro esa mala me tiro esa mala mala me tiro bárbaro perrote bárbaro perrote dios mío en verdad que la vuelta no se me ha dado oye por qué la vuelta es este dios porque miranda tú estás sentado se me dio en el nombre del padre amén que papá dios te escuche todo ahí viene todo hermano mío tranquilo la comida del pobre llega a todas juntas amén amén que llegue por ahí en verdad peluche perrote deseamos suerte no muchacho el peluche es el artita mío el artita mío el artita mío al 100 al 100 deseamos lo mejor éxito un tema con el peluche para la calle el wiki loki con 100k orgánico normal no es un tema de él que yo le dije ya me la sube ven pásamelo ese dico entrégamelo ese celular entrégamelo ven y ya olvídate de eso olvídate de que tú tienes ese dico que yo te lo voy a devolver pero pegado amén y se lo pegué en el bajo mundo y le dije que a él lo voy a pegar ahora y voy por él durísimo vamos a hacerlo en música con música ok vamos a hacerlo con música él sabe que él sabe que él tiene que soltarle a los vamos a poner a soltar otro verso mala mala palabra le tumban un 2 exactamente bájenme la mala palabra y tienen puerta abierta aquí carta blanca en la universidad de la calle el perrote WC está metiendo más el peluche un aplauso para los muchachos señores que dio su break bacanísimo en la universidad de la calle por la bacana 105.7 hello buenas bye 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 bye